Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Biblio Félica y en esta ocasión haciendo la reseña de Santum. Les juro que por todos como estos me cuesta mucho trabajo resistirme. Santum es la segunda parte de la saga de Asilu. Realmente creo que vale mucho más la pena que Asilu. Se queda poquito después del primer libro, ¿no? Seguimos con las aventuras de Dan, Abby y Jordan. Poco después de que, ya saben, el 1 fueron a una escuela para chicos superotados y resulta que les tocó quedarse en una antigua ala que funcionaba como manicomio. Ahí empezaron a descubrir cosas muy macabras hasta cierto punto como que ahí habían estado tratando con lobotomías asis y no seriales y se siente muy dañada y el director del instituto estaba todavía más dañado. Y este libro es un poquito después de los sucesos. Mucho de lo que pasa en Santum, acaba en Santum, hay personajes que como que ahí se quedan, por decirlo así. O sea, hay personajes que regresan pero regresan muy poco. Hay muchos personajes nuevos. La trama es un poquito diferente porque otra vez tienen que regresar allá. Y ahora las fotos no son fotos, no todas son como las primeras. La primera era prácticamente puro asilo mental. Aquí vienen de ferias del libro. Pero en ese sentido les puedo decir que no dan miedo. O sea, si hay una foto, de hecho la estoy buscando. Tienes la clásica foto ahí, que sí es bastante creepy. Y tienes las fotos del circo porque es el tema. Díganme que no aman esta foto. Y hay otras de circo, de personas, este, no sé, haciendo marabares, haciendo... Esta es una de las primeras, esta. Este, ya está. O sea, son padres las fotos. Las fotos antiguas siempre tienen algo creepy. Y es interesante conocer la historia tras de ellas. Entonces, en el sentido de fotos da un poquito menos impacto que Asylum. Pero en el sentido de historia... A mí me enojaba un poco la primera que, como que Dano una vez se desolvidaba de lo importante que es ver que caramba se está pasando por Lidia con sus sentimientos y hormonas adolescentes. Aquí la cosa ya se pone más en serio. Volvemos al protagonista que parece que se está volviendo loca porque empieza... Empieza a ver cosas. Empieza... Ya saben que le estresa mucho en la primera el saber cosas que no debería saber. Ver cosas que no debería ver. Y me recuerda mucho a Harry Potter 6. ¿Se acuerdan que Harry Potter 6 aprendemos más sobre la infancia de Voldemort? Ah, pues... Algo así pasa aquí. No quisiera contar o spoilear mucho. Espérenme que acabe la saga y podemos hablar de la saga porque se me hace que es bastante buena. Sobre todo ahora que estamos en octubre y como que es el momento para leer un poquito de terror, un poquito de cosas diferentes a distopías donde triángulos amorosos. Aquí ni triángulo amoroso hay. Pero te logra poner una sensación muy interesante, un poquito tensa. El primero no se me lo he leído una sentada. Este no me lo leí como en 3 o 4 días. No que estén malos que tengo menos tiempo. Pero me gustó bastante. Realmente sí tengo muchas ganas de leer. El que sigue que es Katakum. Nada más por el nombre ya me está gustando. Hay otros libros intermedios. De hecho, debí de haber leído Scarlet. Antes de leer este, no estoy segura si lo voy a leer, pero si lo leo les cuento. Es un librito muy chiquito. Es como una historia antes de que nos hablan sobre un personaje que sale en este libro, pero el personaje no me cayó bien, entonces no estoy segura de querer leer su historia. Posiblemente cambie mi opinión de él si lo leo. No sé. Si ya lo leyeron, díganme aquí abajo y vamos a ver. Ahora, ¿les recomiendo la saga? Sí. Si son muy fans, por ejemplo, de Stephen King y de escritores Lovecraft y cosas así, a lo mejor no les gusta tanto porque no da mucho miedo, pero pienso que está bastante bien escrito, está bastante bien logrado. A mí me está gustando bastante y espero poder leer la tercera parte. Yo soy Bibliofílica, aquí abajo en mis redes sociales. Déjenme sus comentarios si lo leyeron, si lo quieren leer, si no se les antoja, si les gustó, no les gustó, lo que ustedes quieran. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.